Vamos rápidamente con las reglas, la subcomisión de reglas de Paligüen, nuevamente a cargo de Susana Korek. Primera parte de una regla muy importante que tiene que ver con la responsabilidad del jugador. Primera parte. Susi, buenas tardes, ¿cómo estamos? Estamos bien. Hablando de reglas, esperando que llegue el invierno. El invierno me parece que va a llegar mañana, porque se pudre todo. Qué mejor que juntarnos cerradito a charlar de reglas, calentito, para hablar de reglas. Parece que el pronóstico es medio complicado. Y el pronóstico es que, yo le dije a los chicos en Paligüen, parece que más que helada va a ver nieve en la primera cambio. Y no sé si acá, pero encierra me parece que van a... Sí, arriba, arriba. La cancha no va a la cancha. Bueno, estamos limpiados tampoco. Bueno, señora, ¿usted dirá? Regla 6. Dicho así, no sé ni de qué estamos hablando. Regla 6, que se llama el jugador. El jugador. Es decir, que tenemos de acá Navidad para hablar. Es una regla muy importante. Y que de lo que trata básicamente, digamos, es de las responsabilidades del jugador. Ah, entonces no es Navidad, hasta Pascua, la otra podemos decir. Sí, claro. O sea, de las cosas que el jugador es las más importantes, de las que el jugador sí o sí se tiene que hacer cargo. Digo que está bueno, porque ahora como hay una tendencia generalizada a que, no sé, qué sé yo, capaz que no, yo no tengo nada que ver. Bueno, las responsabilidades del jugador. Está muy bien. Entonces, en realidad son, la regla tiene ocho apartados, no los vamos a ver todos hoy porque son muchos. Y además hay algunos que son importantes, en realidad toda la regla es importante de tratar, pero hay algunos que son importantes y extensos con los cuales les vamos a dedicar algún programa más especial. Está muy bien. ¿Con la participación del árbitro Senós? Muy probablemente con la participación. La aparición en cámara después de la gira artística, el señor Ramón Senós, que no hace cámara hace mucho, ¿eh? No hace mucho, pero no hace cámara. Está muy ocupado, está muy ocupado. Este, sí. Invitado especial, así como los artistas, ¿viste? Invitado especial para tratar temas tan importantes como el de juego lento. Muy bien. Y los procedimientos cuando se interrumpa el juego. Que a vos te interesa mucho eso. Sí. A vos te interesa mucho. A vos te interesa mucho. Los procedimientos cuando se interrumpa el juego por situaciones peligrosas y eso. Bien. Bueno. Usemos el tiempo que tenemos hoy. Arranquemos. Regla 6. Lo primero que dice el apartado 1, ¿sí? Lo primero que dice la regla es el jugador es responsable de conocer las reglas. ¿Qué frase, no? No solo, el jugador y su caddy son ambos responsables. Entonces, si el caddy durante una vuelta comete una falta, el jugador es penalizado. Bien. Entonces, el jugador no solo debe conocer las reglas, sino que además tiene que velar porque el caddy, digamos, en sus acciones, no cometa acciones o no cometa faltas en relación a lo que las reglas establecen. Planteado así, planteado así, se me viene a la cabeza muchas escenas que yo veo a diario en los torneos amateur nuestros, donde el jugador va con la señora caminando o el hijo caminando, porque no estamos hablando de un caddy profesional. No, no. Caddy es, a ver, el jugador puede ir... Si yo voy caminando con mis señores, me llevo los palos, que no saben nada de golf, cometen el mismo error que un caddy profesional. Ah, bueno, bueno, claro, sí, sí. No, el que lleva la bolsa, el que lleva la bolsa. Caddy es la persona, sí, contratada o no, pero bueno, digamos, designada por el jugador para llevarle su... No un acompañante caminante. No, no, no un acompañante, sino el que le lleva los palos... El que sube al gris, el que... Claro, porque, digamos, ese caddy que le lleva los palos y que, digamos, que lo colabora con él en ciertos aspectos del juego, inclusive le puede dar consejo el caddy, ¿no es cierto? Tiene una, digamos, tiene una función que está delimitada por las reglas, pero así como tiene ciertos, llamémoslo así, derechos, el caddy también tiene cierta obligación, tiene que conocer las reglas. Y si el caddy comete una falta en las reglas, el responsable también es el jugador. Está perfecto, está claro. Eso es uno. Está claro. Dos, hándicap. El segundo apartado habla del hándicap. Y dice, que también es esto, es bueno, ¿no?, porque es medio resbaloso el asunto. Dice que el jugador debe, porque cuando en las reglas dice debe, es tiene la obligación. La palabra debe es... Está claro. Sí o sí es obligación. Debe chequear, ¿sí?, que en la tarjeta esté colocado su hándicap. Y además tiene que, tiene la obligación de que ese hándicap sea el correcto. Eso es responsabilidad del jugador. ¿Por qué? Porque si el hándicap no es el correcto, y después, digamos, eso produce que el jugador se beneficie en el sentido de presentar un score... Más bajo. Más bajo. O sea, él no denuncia el hecho del comité de que, oye, che, me pusieron este hándicap... Que no es el mío. No es el mío. El jugador está descalificado. Porque es responsabilidad del jugador chequear que el hándicap esté... Si está por arriba también. No, ahí se joroga. Ahí se joroga. Este, que el hándicap esté y que sea el correcto. Bien. Bueno. Quiere decir que el consejo tuyo es que cuando yo voy a agarrar una vuelta y arranco la vuelta y me da la tarjeta la secretaría del club o del club que sea, debo controlar que el hándicap me pusiera. Que el hándicap sea correcto. Bien. Y también, en esa misma dice que es responsabilidad del jugador cuando juega por golpes, o sea, en un fútbol por golpes. No, no. Ah, humedad. Estoy hablando de un juego por golpes. Un humedad. Es distinto y no lo trato. Bien. No, pero puede ser un fútbol americano donde vos sabés que tenés golpes en este. Ah, sí. Él tiene golpes. Ajá. O sea, que si vos en la tarjeta lo tenés mal puesto, en realidad es tu responsabilidad el saber dónde vos lo tenés. Más allá de lo que diga la tarjeta. ¿Me explico? Me entiendo. Pero en efectiva, ¿en qué me incide? Si yo ahí voy a anotar el grosso. No, bueno, pero... Nada más que para llevar al partido. Sí, no, sí. No voy a cometer ninguna falta. Si vos jugás de compañeros, ¿me entiendes? Sí. Y lo tenés mal anotado, capaz que vos anotás un hoyo que en realidad tenía que hacerlo del otro. Ah, pero me embromé de última. Bueno, lo que te quiero decir que, sea cual sea la situación... Que si no me puedo quejar que me lo anotaron mal. Claro, la responsabilidad de saber en qué hoyos vos tenés golpe es tuya. Está muy bien. Bueno. Está claro. Y apartado 3, hora de salida y grupos. Hora de salida, bueno, todos sabemos que tenemos una hora de salida y que es responsabilidad del jugador estar en esa hora exacta. Eso te iba a decir. ¿Está el mito de cuánto tiempo antes tengo que estar en el tie de salida? ¿Es un mito eso? No, no. Yo pego 10-20. ¿Con que llegue 10-19, listo? Bueno, si vos en un minuto estás listo para pegar, sí. ¿No tengo que estar 5 minutos antes? No, no. Eso no es la regla. No, no. La regla dice que vos salís a la 9 y a la 9 tenés que estar... O sea, te toca... A ver, la regla es más precisa porque son ingleses, entonces los ingleses son minuciosos. O sea, teóricamente, si el grupo sale a las 9, a las 9 tienen que estar los 3. Después, en el orden que tire, eso es otro tema, ¿me entiendes? Pero qué pasa si... Porque es muy común. ¿Qué pasa si yo llego un poquito más tarde y como la cancha viene atrasado, aproveché esa tardanza? ¿Estoy penalizado o no? Si la... Hay una decisión que dice que si la salida está demorada, porque está demorada, no sé, por ahí es nada... No, 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 no. Por un motivo, digamos que ya se cambió el horario. No, no, yo no hablo de cambiar. Hablo de que en vez de 9, el starter me está sacando 9-4 porque perdió pelota al de enfrente y no se mueven del fairway y en definitiva a las 9 no pegué, pegué 9-4. No, pero si tu horario de salida es a las 9, vos tenés que estar a las 9. Ah, correcto. Que yo después tenga 2, 3 minutos más porque el starter no me habilitó. Pero si el horario de salida dice a las 9, vos tenés que estar a las 9. Vos y tus compañeros, aunque después uno pegue primero y los otros después. Y obviamente no va a pegar a los 3 juntos. Es más, hay una decisión que dice que si vos llegás a las 9, 2, no sé, 30 segundos, ¿entendés? Y sí, ya es penalización. Lo que dice la regla es que si vos llegás dentro de los 5 minutos, dentro de los 5, o sea, si es 9, 9 y 5, ahí tenés 2 golpes. Ajá. Si pasás los 5 minutos, o sea, llegás 5 y ponés 9 y 8 minutos, ahí estás descalificado. Bien. Te da esa gracia, digamos, de 5 minutos. Llegado el caso que yo llegué 9 y 5, sigamos con la salida de los 9. Sí, bueno, ahí salgamos. Llego 9 y 5. Dos golpes. Y pego. ¿Me esperan los míos y pego? Sí, sí. Y pego, me esperan. Sí. Y tenés 2 golpes. Está claro, listo. Hay alguna, digo, de paso, para que se entienda, porque eso también es por lo claro. En circunstancias excepcionales, dice la regla, el comité puede, digamos, permitir al jugador, digamos, esquivar esto. Pero ojo con las circunstancias excepcionales. ¿Equivar qué? La penalidad. Te voy a explicar. ¿De la salida tarde? Sí. Te voy a explicar por qué lo que son para los ingleses las circunstancias excepcionales. Porque no es porque se me pinchó una goma, a ver. Sí, sí, sí. O se me tragó porque pasó el tren acá en Paligüe. No, eso no es. Circunstancias excepcionales, porque dan el ejemplo en las decisiones, es, por ejemplo, un médico que tiene que salvar una vida, entonces no llega a horario porque en el camino hubo un accidente y el tipo se bajó del auto, no había nadie más, y el tipo tenía que ir y auxiliar al tipo porque no se muera. Eso es circunstancias excepcionales para los ingleses. Muy poquito, muy poquito. Y aparte, no creo que hubiera salvado una vida en cinco minutos. No, no, no. O sea, capaz que llega a 15 minutos tarde o 20 minutos tarde. Entonces ahí el comité contempla la situación. ¿Y quiere cambiar la salida? Sí. A ver. Pero, pero... Todos los médicos que están escuchando el programa ahora, a partir de mañana van a empezar a cambiar los horarios. No sé. Bueno, a ver, a ver, no quiero nombrar a nadie. Porque tenemos casos de médicos que están jugando en las canchas nuestras que se les complica por una guardia de último momento. Bueno, no sé. Hay que ver. Yo te estoy dando el ejemplo que ellos dan de circunstancias excepcionales. Salvar una vida, ¿no? Que me la guardia, no sé. ¿Entendés? Bueno, por eso. Pero abrimos un antecedente con eso. Son muy estrictos con tenerlos. Está muy bien. Pausa comercial. Enseguida volvemos.